Hola a todos, muy bienvenidos a esta tercera edición de Sweets a Business RPG. Yo soy su amigable Let's Player Arcadi. Y en el último capítulo íbamos a meternos al cuadro. Leímos la notita que tenía este tipo y yo fui malo. Fui malo con ustedes, los dejé enganchados. Y yo sé que ustedes dicen, ah, cabremierda, nos manipulaste, eres un malvado. Y sí, soy malo, ¿qué tanto? ¿Qué pasa? Y ahora vamos a pegarle al cuadro. Entramos a la pintura. ¿Qué hay aquí? Prince Goku. ¿Ya? Ah, es como una ciudad. Yo pensé que iba a hacer una pelea al tiro y que el huevo es musculoso y me iba a sacar la cresta. Como todo en este juego, todo me saca la cresta en este juego. Pongo a la crema de la música, que boni. Hola. Y con esos chitos son todos felices. Un besito para todos. Un besito para todos. Oye, que largo el pasillo, wean. Ahí está Coco, wean. Ah, en Coco, runny man. Hombre, que corra, yo soy Coco. El corredor más rápido en la tierra. Ah, you must know me. Debes conocerme por mi videojuego. Fui muy exitoso. ¿Qué? ¿No te gustó? ¡Muere! Ok. Será muy fuerte. Ah, pero puedo hacerle un peito win. Ya veamos como nos va así pegándole normal. Me pega una caga. Ah, no me pega una caga. Uh. ¿Qué dejo eso? Ya ve, toma. Maldazo en los hijos. Ya, lo tenemos, cabro. No puedo ganar. A menos que se transforme como la vieja robot. ¿Qué es el status de Fallen? ¿Ves como confundido? ¡Gané! Uy, fue súper fácil. Encontró sandwich. ¿Eso era todo? Bueno, ¿ese era el...? ¿Se supone que entré al juego por el cuadro? No entiendo. No entiendo. No entiendo. La wea es que lo maté. Eso es lo importante. No me quito mucha vida, pero igual no voy a comer ese nguchito por si acaso. Ahora, me habían dicho que tenía que ir al... Por historia. Tengo que ir al distrito... De la ley, algo así. ¿No me podré comprar una bicicleta? ¿Cuánto costan? ¡Se me cayeron los brazos! Llamaría el 9€, pero no tengo brazo. Las cuentas médicas me costarían un brazo y una pierna. ¿Y no puedo pagar eso sin brazo? Que lógico. Ahí está, la tienda de bicicletas. Comprue una bicicleta. A ver, si están leyendo esto, debes saber que me he mudado. La mejor parte es que me van a poner en mi propio piso especial. De verdad me deben querer mucho. No busquen en mi basura. Busquemos en su basura. Oh, estoy teniendo flashback de guerra del Yumeniki. Oh. Ahí está la basura. La basura. Encontraste una... La cosa que te puede llevar a mí. Ah, ¿esto es para el tipo del piso 13? Vamos a verlo. A lo mejor le podemos comprar algo bonito. O podemos comprar un regalito para mi jefe. Jefe Miller, le traje un regalito. Oh, qué bonito ahora. Chúme el Bitcoin. Oh, bueno. Así es la vida corporativa, vos cabros. Si alguno de ustedes trabaja ya sabe cómo es eso. Piso 13. ¿Eso era? Ah, sí, lo tiene. Déjalo en el suelo. Ok. O sea, que quiera como un puente portátil y qué sé yo. Programación floja. Hola, hombre del afro. ¡Mamen! Realmente no tengo nada que darte. Pero es muy solitario estar aquí. ¿Me puedo unir a ti? No podía decirle otra cosa. Te prometo que no te vas a arrepentir. Jerome se unió a tu party. ¡A ver qué hace! Ah, y él que usa... La, 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 la corchetera. Corchetera barata. No siempre mantiene el papel junto. Ah, es vendedor. Yo pensé que me iba a vender a algo. Así como algo bacán. Pero no. Bien que eso haya unido a la party. Tiene la carta de Jerome. No hay nada en la basura excepto corchetera rota. Le damos la carta de Jerome. Ahí está. Mi primo ha estado donde Jerome. Fui a tu hogar pero lo único que encontré fue bicicletas viejas. Estaba buscando comprar 10 gramos de corchetera. No, de corchetes, perdón. Pero me abandonaste. No, qué mal. ¿Vacán tengo un miembro en la party? O sea que puedo tener más miembro en la party. Yo pensé que este juego era corto así. A lo mejor yo me demoro mucho en jugarlo. Si querían ver así como una cuestión rápida lo siento. Soy demasiado estúpido para estas cosas. Ya. Yo lo tengo tan bonito ya. Vamos al distrito de ley. La law district. La libertad no es gratis. Sería en 29.995. Ok. Jefe de justicia. Este me va a mandar a hacer otra wea supongo. Soy demasiado pobre para ganar los casos de la corte. Es básicamente justicia el mejor postor. Supongo que no es justo para nada. Debería mantenerme callado. He escuchado historias de personas que desaparecen cuando hablan de temas controversiales. Oh, está tan lleno de simbolismo este juego. Dios mío. Yo encuentro que los simbolismos en los juegos están bien. Un plantita. Los simbolismos en los juegos están bien cuando están lo suficientemente ocultos. Cuando son esa clase de simbolismo de que a ti te hacen pensar. Y como unos 15 minutos después de que viste la wea. Tú decís como. Pero si es un simbolismo así como demasiado obvio que te lo ponen en la cara. Es como lo mismo que mostrarte el mensaje de una. No tiene un impacto real. Me entienden. Una a la izquierda. Un pago. Hobopo. Ah, este weón ocupa fuel. Has a chance to ping down. Ya. Hablar con tus enemigos. Tiene un 1% de matar a todos los enemigos. Ok. Le pegué 198. Holy shit. Oh. 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 Pega fuerte. Pero que bueno que lo pití rápido. 100 de experiencia. Level 5. Y level 2 para el negrox. Me dieron esteroides. ¿Para qué sirven? Triple ataque y te hace 150 de daño. Oye. Que brígidox. Ya. ¿Encontramos donde grabar? Porque en esta clase de juego hay que grabar a cada rato. Hola. Vengo a hablar con el jefe. Bienvenido a la corte. Donde todos tus sueños legales se vuelven en realidad. Si lo puedes pagar. Claro. Tú debes ser al caibon. Aquí dice que tienes que reportarte a la corte C. Para el caso de la vieja roba. Corte C. Ok. Vamos. Pero busquemos primero a ver si cosa linda es. Fotos de planta. Papeles en blanco. Guías de emergencia. Recibimiento borrado. En caso de un borrado o un borrado. Por favor sigue estos pasos. Siguiendo esta guía. Exitosamente puedes evitar el borrado. Paso 1. Junta a todos los miembros importantes en un cuarto. Asegúrate que los miembros tomen borrado. Así que. Para que no. Borrado. Borrado. Ok. Una jeringa. Una jeringa llena de drogas. Resiste un revivavita. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Revivavida. Ah. Para revivir a un miembro de la partícula. Hola. Ah. Este hueón vende cositas. A ver que puedo comprarme de Bonnie. No sé si. Si comprarme un arma bacana. Si no. No. No me tinca. Voy a guardar plata para el pay to win. Aunque es fome si A. Es fome como pagarle a un mono y pum desaparece. Orden. ¿Cuál es la C? Hardway D. Ah. Este es el D. Judge Fudge. Esa otra talla gringa. El caso de Plantif versus el D Affendant. Esa. También es un juego de palabras que tiene que ver con sordo y muerto. Así que. Señor planta. Usted dice que el hombre muerto estaba traspasando su propiedad. ¿Es esto correcto? Sí. Es correcto. También dice que el señor hombre. O sea que usted le disparó al señor hombre varias veces en el pecho. Sí. Pero. Usé mi. ¿Cómo se llaman estas weas? Como una boletera. Usé mi boletera para tratar de asustarlo. El hombre muerto está hablando y dice. No estaba traspasando. Estaba tratando de venderte fertilizante. Tú sabes que. Dejé eso hace muchos años. Orden en la corte. Orden. Saqué un logro que se llama Planta versus Zombie. Conche tu madre. Los memes weón. Las tallas. Oh Dios mío. Qué poderoso. Soy el sultán de los sándwiches. Hay siete sándwiches con salsa hijo. El sexy sultán. Seximente. Te da siete sándwiches con salsa. Me da miedo weón. Ah. Se unieron a mis sándwiches normales. Ok. Ya para acá siete sándwiches grandes. Son 700 dólares de ahorro weón. Dios mío. Ok. Volví al pasillo así. Aquí está. Eh. El. La. 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 campos de fábrica para siempre. De por vida. ¡Wow! Esa es la maleta 5000. ¿Puedo verla? Tengo las dos opciones que decirle que sí, pero con un signo de exclamación, así como... ¡Claro! Un signo de pregunta, así como... ¡Claro! Pregunta. ¡Nice! Me gustaría tener una. Te la devuelve. Ya. Sigo, Roberts. Escuche que ganaste el caso. Buen trabajo. Vuelvo a mi oficina para tu siguiente tarea. ¿Ya? ¿Qué fue esa güeya de la...? ¿Ya? El baño es sólo para plantas, dice. Me va a molestar a este güeya. Hola. ¿Crees que voy a ayudarme? Ya, bueno. Necesito que me traigas papel del closet y te voy a dar algo muy genial. Ya, vamos. ¿Qué peor que quedarse sin papel para limpiarse el poto güey? Tenís que andar todos cagados. ¿Dónde está el closet? ¿Este es el closet? Requiere una huella y un scan de retina. ¿What? ¿Este no abrirá así como...? No, no, no. No vende la huella. No funciona. Ok. ¿Cuerto de seguridad? La mayoría son comerciales, como siempre. No hay nada que hacer aquí. Que fome. Ahí no era. Ahí está el hueón de los jugos. Está con llave. Aquí está. Ahí da miedo. Es un spooky... Supply closet. Un closet que da cuquito. Otra vez con los pasillos largos. ¿Qué le pasa a esta gente? Ahí está. Ahí está el papel. Super. ¿Qué le pasa a esta gente con los pasillos largos? Y encima que no hubiera nada al final. Que fome. Pareciera que el piso se va a quebrar. O algo. Ya. ¿Volvamos a los baños? Estaba acá al lado. Soy un hueón. Ya, toma. Te traje papel. ¿Me lo trajiste? Oh, gracias. Hice esto solo para ti. Tienes un... Fecal case. Oh, no. Debería haber comido tanto taco. Este va tan grande. Tengo que mirar contra la caca. La caca. Frankie, el fecal. Staples storm 1. A ver. Ah, entiendo. El foo es como magia. El drone es mago. Uh oh. Y yo soy como warrior. Si, porque pega super poquito consola que es físico. Eh... Ya. Step it down. Corcheteado. Lluvia de corchete. Ta ta ta. Hoy fallo. No, pero sobrevivió a un ataque más. Despedido. Trescientos experiencias. Trescientos dolarucos. Ya no me ha subido a level 3. Muy bien. Y no me habla más. Creo que se enmayó después de mandarse ese meokagon. Eh... Vamos a darle un sandwich a mi negro. My man. Muchos sanguchitos. Hay el... Fecal case. Me imagino que hubo un... Sí. Hubo un... Una maleta. Una maleta hecha de... Papel... De baño usado. Qué bacán. Lo que siempre quise. ¿Se imaginan cómo sería uno de verdad? No tendría sustento bueno. A menos que tuviera como con... Papel cartón por dentro. O... Lo combinaría así como con... Con... ¿Cómo se llama esta weá? Eh... Con cola fría. Como la... Esa cuestión de la... La cuestión mágica que usan en Art Attack. Este vendedor tiene contrabando corporativo ilegal. Necesito... Refuerzos. Perritos. ¿Qué es? Oh... Ah... Son perros que tienen hombre encadenado. Uy... Ot, ot, uff... Más simbolismo. ¿Qué puedo hacer? Pay to win 2. Oh... Ahora tengo que pagarle más plata a los enemigos. Ya. Paralizado. Super. Uy... Un... 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 Si. Va a ser más magia. Oh... Oh... Peganlas. Me van a mascar los perros. Este buen debería... Aprender una técnica para que lea. Eh... Despedido. Tormenta. Ah... Esa es la gracia. Ya no. Qué malo. Chucha. 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 Voy a tener que comer ese sándwich delicioso. De nuevo. Tira corchetes para todos lados. Pero chúntale. Eh, weón. No sé cómo funciona esa corchina acá. Oh, oh. Tendamos. Al momento para que te paralicen. Al momento para que te... Oh, dios. Tendamos. Ya, apu. Oh, ya la paralicen me cagó. Si... Me turbo, cagó. Qué voy a hacer, no? Porque ellos me pegan más. Te siento. Tengo que comer ahí. Ya. Si, cagué. Puedo estar. Bueno. Tercera vez que muero. Maldita sea. Y esta pelea tengo que pasar sí o sí. Creo que no me alcanza a rodar un bait to win. Bueno, no me alcanza. Me faltan 300 dolarucos. ¿Y eso que fui full gelia o? Voy a darle... Eso. Para que no tenga que gastar tiempo en topar el agua. Ya. Ahora sí vamos. Oh, shit. Lo siento. Hay un teléfono ahí. Puede haber grabado ahí. Si, por favor. Ya. Ya, apu. No. Encima que pego una caga. Puta, no me gusta esa weá de que me paralicen. Shit. Ya, no me paraliza. No. No. Ahí me paralizo, ¿no? Pero si falló. ¿Por qué no...? ¿Por qué no le tocó actuar a mi monito? Me vino junto. Ya, apu, vieja. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, vieja? ¿Por qué no me dejaron...? ¡Pum! ¡Ah! ¿Por qué no me dejaron actuar en todo el rato, weón? Eso fue una estupidez, loco. Ya, pero por lo menos sé que puedo matar a uno. Y matando a uno... Se hace todo más fácil. Lo grabemos afuera ahora. Lo grabemos acá. O podría usar esteroides. A ver, voy a intentar usar la esteroides hacia la primera. ¿El money? ¿Qué quiere decir eso? ¿No funcionó? Creo que sí funcionó. Sí, sí funcionó. ¡Ah, pero el daño no me llegó! ¡La zorra! ¡Vamos! ¡Vamos! No, ya. El... Sándwich delicioso. ¡No! ¡No, no, no! ¡Más parálisis! ¡No! ¡No! ¡Pon la mierda! ¡Pon la mierda! ¡Ya! ¡Ogote es el...! ¡Ya! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Más! ¡Ya! ¡Se puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quieta uno! No importa, no importa. Me como un sanguchito Ya si No Buena Conchotumare 200 experiencias, 200 dólares Y un sándwich delicioso Vamos a revivir al Compañero acá Y muchos sándwiches Y vamos a grabar Porque esta web fue brígida Y con eso estamos como dentro del tiempo del capítulo Así que nos vemos a la próxima Y otro detallito que les quería decir En mi fanpage De Facebook Abrí como una encuesta pública Para ver que Let's Play quieren ver ahora O O que tema quieren escuchar En el siguiente podcast que es este día jueves Junto con la Fran En otras noticias de Awesome Nuestro querido streamer Monoxel Gamer Se va de vacaciones Se lo merece He trabajado mucho este año Así que voy a quedar yo A cargo de todo el YouTube Muajajaja Así que me van a tener que aguantar más Lo siento Dejen sus comentarios En la caja de comentarios De lo que más ha gustado De este capítulo Y nos vemos en la siguiente edición De Trajes Un Juego de rol De Negocios Eso Ustedes saben Los quiero mucho Chao chao Besito ¡Gracias!